Ibai, muy buena gente, vamos a continuar con nuestra campaña de StarCraft Remastered y bueno, vamos a seguir con la séptima misión, ya nos queda poquito, Hogar. ¿Cómo es posible que hayas sobrevivido? Tras mi desgraciada derrota, nuestros hermanos recuperaron mi mutilado cuerpo. Ahora resido en el frío y robótico armazón de un dragón. Viejo amigo, ojalá esto nunca hubiera pasado. ¡Tonterías! No hay deshonra en la derrota si el espíritu permanece inquebrantable. Además, aún puedo servir a Ayur hasta cierto punto, pero basta de palabrería. Hay mucho que contar. Ambos habéis sido acusados de traición por Aldaris y el Cónclave. En estos momentos, pretende arrestaros y ejecutar al templario tétrico Ceratún. Jamás pensé que irían tan lejos. Aún a las puertas de la aniquilación total se siguen aferrando a sus decadentes tradiciones. Así es, y eso los hace aún más peligrosos. Tassadar, te están buscando. Y aún a riesgo de condenarme por hacerlo, te prestaré mi apoyo hasta el final. En Taro Adun, noble Fénix. Ejecutor, parece que, si queremos que nuestro mundo sobreviva, tendremos que combatir a nuestros hermanos para proteger a los templarios tétricos. Y el Cónclave se interpondrá en nuestro camino. Y va allí. Bueno, gente, vamos a continuar. Voy a ir a... Aunque solo tengo un gas, voy a ir a Inter... A portanaves. Aquí hay una base, pero me han matado antes a Jimmy, que ya no sé qué hacer con él, porque me lo han... Vamos. Si no lo mato... Si no está a punto de morir por una cosa, lo mato a otra cosa, con lo cual... No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. ¡Oh, Jimmy! Mira, un gusonazo este. Vamos a cargarlo. La base está siendo atacada. No hay suficientes minerales como quieras. ¡Por ayúd! Adelante, comandante. Venga. Tío, quítale los remedios, tío. Tus fuerzas están siendo atacadas. Tío, qué cojones, Jim. Que empiece la fiesta. Venga, tira para atrás, anda. Un pilón por aquí, venga. No hay suficientes minerales. Vamos. Venga, al Vespenito. Cuanto antes. Que los portanaves deben ser caras de cojones. No hay suficientes minerales. Y como siempre, el Vespen es el problema. No hay suficientes minerales. Desesperación, de verdad. Cabe uno más. Sí. Y aunque me cueste un poco, pero bueno, voy como portanaves en cuanto os salgo. Que unos poquitos. Y no os voy a mentir. Antes que he muerto porque ha venido un portanaves no sé qué. Y unos cuantos exploradores se le han hecho focus a Jimmy. Y se me ha ido a tomar por culo. Así que me lo voy a guardar para tirarle un llamado al portanaves en cuanto aparezca. Que ya no le debe quedar mucho. No hay suficientes minerales. Porque esta es la tercera partida. La primera explore un poquillo por ahí. Y perdí mucho tiempo y por eso reinicié. Venga, vale. Estoy sacando esto ya. Venga, chiquitín. Hay un pilón. Tremendamente necesario un pilón. Imagina porque voy a topar ya con las Tets Supply. Vale. 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 Ahí los tenemos. Vale. Esta vez hemos hecho el enganche bien. Joder. Se ha cargado una sonda, ¿no? Sí. Eso no. Eso. Con ese último pack. Y venga. Naves. Vale. Ahí no cabe por pilones. Y otra de naves, ahí. Y no sé si un... No, no te quedes. No me lo puedo ver. De verdad. Pero bueno. La sonda está hasta gilipollas. ¿O qué le pasa? Madre mía, de verdad. Gas de espelo insuficiente. Mejora completada. Qué sorpresa. Lo estaba esperando. Gas de espelo insuficiente. Control 5, 6 y 7. Y tú vas a ser el 8. Venga, baliza de flota. Adelante, comandante. Lones. Porque se sacan de ahí, ¿no? De la baliza de flota. Sí. Un observatorio quizá debería ser. O que yo sepa, no tienen los protos nada oculto. O ocultas. Of. No me gusta a mí, qué fénix. Cómo daño, ¿eh? Explorador más 4 y... Vale, esto sí. 250. Vale. Lo que voy a empezar a hacer son pilones como un cabrón. No lo podría haber hecho más cerca, desde luego. Venga. Venga. La mejora, pues, esa. Y ahora mismo, en cuanto llegue el Vespeno, a la otra. Si es que es el Vespeno. No. Lo que voy a hacer es que voy a hacer unos cañones de fotones, para defender de lo que pueda venir. Y a Jimmy me lo llevo a meter un fogonazo allí. Y a Jimmy me lo llevo a meter un fogonazo allí. Es que no sé cuánto... La verdad es que casi que diría de que os saltéis esta parte. Pero así va a ser bastante fácil. Con... Con Portanao es. Me da la sensación. Vale, vuélvete. Y vamos a empezar a sacar el primero, ya a mí. Porque esa es otra. Tardarán lo suyo. Y si no recuerdo mal, son bastante lentos, moviéndose. Ah, pues no. Los recordaba más lentos. No son rápidos, pero bueno. Oye, y las luces se le apagan cuando... Vale. Vale. Pues reconstruimos. Esto como va. Va a meter la siguiente mejor allá. Pero me voy a esperar. Me voy a hacer ejército y después cuando ya esté minando de ahí también. Con gas incluido. Mejora completada. Mejora completada. Yo estoy igual. Aquí, Reynor. Que tú le vas a pegar otro bombazo, pero ya. Es desvelo insuficiente. No hay suficientes liderales. Cuando quieras. Me ordenas. Cuando quieras. Que empiece la fiesta. Me ordenas. Aquí, Reynor. Vale. No va mal la cosa. A ver si van saliendo. Los carriers. Y nada, como digo siempre. Ya sabéis que tenéis en la caja de descripción y los comentarios los suelo poner también. Cuando hago el ataque y tal. Sobre todo por el tema este de no estar esperando siempre. Si queréis ir al turrón. Pero oye, que si os estáis pasando esta campaña está seguro es la forma más sencilla de pasar esta misión. Me ordenas. Me ordenas. Escudo 2. Ah, es verdad. Lo he mejorado ya dos veces. Me ordenas. Interceptor es 6 más 1. No, me voy a esperar. Es un 50% más de daño. Habiendo mejorado. Haciendo... Habiendo hecho todas las mejoras. Vale De hecho es que Le voy a pegar el último petardazo a ese Y voy a ir ya a ver si puedo Meterle mano con los Con estos Guardaré Por si acaso No, no, pues quédate aquí No vayan a corralarte y la vayamos a liar Vamos a dejar en cola cuanto antes Otro portanaves Que joder Coger otra base Ojo Venga Chulo está el mapa leche De los mejores mapas que he visto Oselnaga Bueno, eso no es un selnaga Ah, que cojón Vamos a ver si podemos ir limpiando algo 5, 6 y 7 Vale Los tenemos bien puestos Eh Antes de ir a ningún lado Vamos a defender eso A ver A ver, Fenix Hay que tenerlo controlado Pero bueno, vamos Igual que a Reina Hay que tenerlos a los dos controlados Si Si está a punto de salir ya Vale Vale Ya van reventando Ya voy a ir A hacer mejoras Porque ya voy a tenerla Enseguida La El sitio este vamos Dicho que lo voy a tener tan pronto Que voy a mandar una sonda ya Y voy a empezar a producir sondas Bien cerquita Del Vespeno Vale Como he visto Lo he visto aquí Lo único que había es de la defensa Joder Me hubiera podido ahorrarme En marcha Tus fuerzas están siendo atacadas Y la sonda ¿Dónde está? No se la hagan fundido Tiene toda la pinta Joder Vale Vale Tus fuerzas están siendo atacadas 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 Vamos a limpiar ahora la otra base. Vamos a limpiar ahora la otra base. Vamos a limpiar ahora la base. La verdad es que está súper rota las naves estas. Con diferencia, yo creo que es la única más fuerte de todo el juego. Aunque bueno, los guardianes, ojo. Y en la expansión los guardianes junto con los anti... No me acuerdo cómo se llamaban. Víboras, puede ser. Igual que en el Starcraft 2, pero... Tus fuerzas están siendo atacadas. Y si lo que te voy a ir es a portas a dar, la verdad es que podía tirarme allá pa'lante. Pero bueno, así no me toca la nariz de nadie. No me toca la nariz de nadie. vamos a portarse a dar leche 5 6 y 7 al 7 pero se nos va a ir otro buen rato se habrá ido en esta misión desde luego y qué cabrones eso no me lo esperaba yo eh y no he guardado además como se ha limpiado todo tío no me jodas no si ahora ya podéis hacer que lo aguento eso me ha jodido pues ahora si se va a quedar la misión larga no lo siguiente bueno gente pues si me he acordado en cortar el vídeo aquí es que se me habían cargado a los 6 interceptores u 8 carriers perdón que llevaba y lo he cortado para que no se me haga tremendamente largo este vídeo vamos vamos no lo contaba Vale Y nada, pues eso Que se nos ha hecho larguísima la partida esta Pero bueno, está chulo Sobre todo es que quería ir con carriers Así lo tenéis medio fácil Pero si viene Es cierto Que se me ha ido mucho Vale, vosotros sois el 3 Y tú el 2 Tus fuerzas están siendo atacadas En marcha Tus fuerzas están siendo atacadas Que me revientan, tío O sea En marcha Los tédricos estos de las pelotas Tus fuerzas están siendo atacadas Tus fuerzas están siendo atacadas Tus fuerzas están siendo atacadas Me revientan Es acojonante Se ve que dicen Seguramente van a ir a esto Porque es lo fácil Efector, hemos encontrado la célula de Stasis en Tassadar Vamos a intentar liberarlo ahora Tus fuerzas están siendo atacadas Que tampoco quiero liberarlo Y luego encontrarme con que la misión no acaba Y tenemos ahí en medio Una liada gorda La base está siendo atacada Nah Que me ataque lo que quiera ya Estas alturas Tus fuerzas están siendo atacadas En marcha En marcha Venga, que se lo está pegando A otra Ahí tenemos la casada Si intentaseis rescatar a vuestro héroe Ahora aprenderéis que la voluntad del conclave es absoluta Haced las paces con Adun Detente, Judicator Los convertidos de Stasadar No caerán mientras los templarios tétricos vivan Retira a tus tropas No interfieras Y puede que vivas para ver la luz De una nueva luna No permitiré que alguien que carece de la luz del Cala me hable en ese tono Tú y tus viles hermanos moriréis junto a los traidores Tan cegado estás por tu adorada religión Que no puedes ver nuestro fin ante tus ojos Tu conclave cree que está ganando esta guerra Pero todo lo que han conseguido hasta ahora Es favorecer a la supermente ¿Qué sabrás tú de nuestros planes, Blasfemo? Hablas de conocimiento, Judicator Hablas de experiencia He explorado la oscuridad que yace entre las estrellas más distantes He presenciado el nacimiento de estrellas oscuras Y he sido testigo de la entropía de múltiples realidades Por mi experiencia, Aldaris Todo cuanto has construido en ello Es un efímero sueño Un sueño del cual tu precioso conclave Despertará para verse inmerso en la peor de las pesadillas Ya veremos Bueno, gente A ver cuánto hemos tardado un huevo Esto no puede ser verdad 20 minutos ni de coña Bueno, lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Que os sirva Y ya sabéis Bueno, a carriers se facilito ir Aunque, bueno Una vez que limpias Incluso a lo mejor haber ido a dragones Como es sobre todo naves lo que hay Y es para hacer frente a los carriers Seguramente con dragones Esta misión Se hace muy muy sencillita Te cargas a los exploradores Y poco más hay que hacer Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Que paséis un buen día Y hasta luego